Música no me estaba viendo tiene que tronco es para recordar es para recordar es para recordar es para recordar que la vida nos da tragos amargos y tenemos que es que usted agarro tenemos que agarro porque es nuestra vida no es que seamos malos de los castigos es causa no es que seamos malos 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 ¡Gracias! 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 en la altura, en la fuente, en la misma libertad, pero por algo es así, porque luego, en cuanto a lo más, ¿entiendes? ¿Quién es lo mejor? La pura felicidad. La alegría. Para eso sí, ¿verdad? La pura felicidad. La pura felicidad. La pura felicidad. Conclusión de esta enseñanza y este rezo, que siempre ante los tragos amargos, los tragos agrios, las cosas exacerbadamente.